¡Ey! ¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos en un nuevo video de Ark y hoy les voy a enseñar a tamear a este Diplodocus. Es ese, digamos, cuello largo que tenemos aquí enfrente. Hay dos maneras de tamearlo. Ahorita se las voy a mostrar. Primero vamos a ver... ¿Qué cosas comen? Comen berries. Su comida favorita son los vegetales, pero en este caso nosotros le vamos a dar berries porque son fáciles de conseguir. No tenemos que andarlas sembrando ni nada de todas esas cosas. Ok, súper rápido. Un punto muy importante. Solamente de la barra de abajo, que es una parte de nuestro inventario, tenemos que ponerlo hasta el lado derecho. Aquí se los voy a mostrar para que no digan que andamos con juegos. Ahí lo marcamos y ahora lo ponemos acá desde el lado derecho en la última casilla. Si no, no les va a funcionar. Ok, ahí hay como quiera cuando se ponen en el dinosaurio. Ahí les dice que lo pongan en esa casilla. Si no, no se lo pueden dar. Ahora, este dinosaurio te golpea con la cabeza, pero tiene cero de daño. O sea, no te va a hacer jamás nada. A menos que estés en una colina, pues, en una colina, en el este arriba y tú la parte de abajo, digamos, entonces te va a lanzar y vas a salir volando súper lejos. Y pues sí, vas a morir por el daño de caída. Pero en realidad, se supone lo que dice en la página es que este no está enojado, sino que está como emocionado de verte. Sí, ya sé, es algo extraño, pero pues así son las cosas. Él está emocionado, ok. Ahora, ¿cómo le vas a dar la comida? Puedes ponerte aquí, como estamos mostrándolo, debajo de él o en la parte de atrás. Y pues le das ahí la comida. Sí te va a lanzar algunas veces, pero, o sea, no te va a hacer daño, literalmente. Y cuando le das la comida, ya se calma un poquito y, o sea, unos segundos y después vuelve a empezar a atacarte, digamos. O les decía que se puede tamear de dos maneras. Bueno, esta es una de ellas y la otra, pues, es la normal, de que lo puedes golpear hasta que se desmaye, lanzarle flechas o lo que sea. Que viene siendo la aturdición y está, pues, alimentándolo. Esas son las dos maneras. Pues les va a estar temblando bastante la pantalla porque es un dinosaurio bastante alto y, pues, no sé, o sea, te tiembla todo, todo, toda la pantalla. Entonces, no sé, se esperen, sigan intentando. Ya lo tenemos. Solo sigan siendo perseverantes porque en esta manera de estarle dando de comer, a veces, o sea, te tienes que esperar a que tenga hambre. Y algunas veces es súper desesperante porque se tarda mucho, mucho así, pero mucho en que le vuelva a dar hambre. Y conforme lo vas llevando, digamos que del 1 al 50% se tarda demasiado, pero ya del 50 en adelante se va tardando menos. Y eso, pues, es lo divertido. Ahora, ¿para qué te sirve este dinosaurio? Pues, realmente no te sirve para mucho porque, pues, o sea, no hace daño. No puedes atacar a nadie y, pues, básicamente solamente te puede servir como para que se lo coman a él y no a ti. Porque se la va a pasar empujando. Entonces, al primer carnívoro grande que se encuentre, pues, lo van a matar. Pero, pues, sí, te puede dar ventaja de huida. Y para lo que sí sirve es para ponerle muchos materiales. Digo, te lo puedes llevar y meterle bastante porque es un dinosaurio muy grande. Entonces, puede cargar cantidades muy grandes de metal, de piedra, madera, paja, lo que ustedes quieran. No hay ningún problema. Lo va a cargar todo. Y tiene ventajas, que es un animal rápido. O sea, corre a buena velocidad. No se va a quedar atrás ni va a andar ahí haciéndole al vago. Ya ven que de repente se nos queda. Y, Dios mío, qué estresante es hacer eso. Y ya por último les voy a hablar de la montura. Esta no se la voy a poner porque, bueno, sí es un poco nivel bajo. O sea, se desbloquea en el nivel 35. Pero tenemos una cosa muy mala que son 850 de piel, 600 de fibra, 250 de madera y 200 lingotes de metal. Dios mío, son cantidades exorbitantes para hacerle la montura a este dinosaurio que, pues, realmente no nos va a servir para nada. Pero, bueno, que está chulo tenerlo enfrente de la casa. No me digan que no, se ve bonito. A mí en lo personal me gusta y sí me gustaría que me anduviera acompañando cuando voy por recursos. Porque, pues, no se va a quedar atrás. Porque ya ustedes me entenderán a los que puedan tamear algún dinosaurio de estos. Que es bastante desesperante ir lento en este juego. Y ya por último les voy a enseñar aquí cómo ataca, pues, al Dilophosaurio. Que en este caso no me hace caso, pero ahí yo creo que ya lo va a atacar. O tal vez no. ¿Qué rayos está pasando, compadre? ¿Le vas a hacer algo o no? Ayúdame a ayudarte. Oh, ahí creo que... Sí, sí. Oh, venga. Qué mal. Me escupió. Ese es un Dilophosaurio. Escupe en, pues, veneno. Bueno, no sé, te dejan ciegos, pero no te mata. Pero está bien, mírenlo. Ahí como lo está empujando. El golpe tiene cero de daño. O sea, no puede matarlo a un Dilophosaurio que es como mil veces más pequeño que él. Ahí es, miren, ahí viene. Viene en el agua. O sea, cualquier golpe no le va a hacer ningún daño. Simplemente lo va a empujar. Entonces, como no lo puedo matar, lo voy a tamear. Y, pues, ya se los dejo aquí como un bono extra para que no digan que yo soy malo. Simplemente, mira, si son niveles súper bajos, esto le va a ayudar a conseguir carne, piel y todo lo que ustedes quieran. Nada más no se meten con Dilophosaurios muy grandes, ¿verdad? Todos y cositas así. Bueno, pues, ya aquí le vamos a meter un poco de carne asada a su inventario. Aquí la repartimos en dos para que no se me acabe. Y lo ponemos en la barra de abajo. Lo llevamos hacia arriba. Y son muy rápidos el tameno, la verdad. Miren cómo va la barra. Ya está casi por tamenarse. Y estos, si los ponen, digamos, en dos o tres juntos, perfecto. Ayudan muy bien. Se ayudan entre ellos y pueden, sí, comer bastantita carne y darles muchos recursos. Y, pues, nada. Ya con esta me despido. Espero que les haya gustado. Yo soy su amigo El Vaga. Espero que se hayan divertido bastante y hayan aprendido conmigo. Nos vemos en un próximo capítulo. Échenle ganas a la vida. Chau, chau. Chau, chau.